Hola a todos, soy el Dr. Ernesto Zavala y el día de hoy voy a compartir una charla muy interesante y que probablemente muchos médicos o estudiantes e inclusive pacientes tienen cierta dificultad para poder interpretar adecuadamente la positividad o negatividad de los anticuerpos antinucleares. Es por ello que el día de hoy les comparto la charla titulada Anticuerpos Antinucleares. Bien, empecemos definiendo qué es un anticuerpo antinuclear. El anticuerpo antinuclear son anticuerpos que se dirigen a múltiples estructuras de la célula, no solamente contra el núcleo, si bien es cierto el nombre es anticuerpo antinuclear, en realidad los anticuerpos se pueden dirigir contra diferentes partes de la célula, el ribosoma, el núcleo, etc. Entonces debemos tener en cuenta eso como primer punto. Luego de ello, el método de elección o el método idóneo por el cual se pueden detectar estos anticuerpos es mediante la inmunofluorescencia. Como podemos ver en la imagen, la inmunofluorescencia lo que va a hacer es teñir de color verde estos anticuerpos que están depositados sobre ciertas estructuras de la célula. Por ello es de que usualmente cuando se piden los anticuerpos antinucleares se debe especificar que estos sean tomados con inmunofluorescencia. Bien, ahora, quizás uno de los puntos que deberíamos tratar al inicio de esta charla es sobre los anticuerpos antinucleares y la naturaleza de los mismos. Entonces, esta diapositiva que es de un estudio muy interesante que se publicó ya hace algún tiempo nos habla acerca de la naturaleza de los anticuerpos antinucleares o la clasificación. Vemos que existen anticuerpos antinucleares naturales, los anticuerpos antinucleares infecciosos y los anticuerpos antinucleares autoinmunes o inmunológicos. Entonces, ¿qué nos debemos llevar de esta diapositiva? De que no todos los anticuerpos antinucleares son sinónimos de enfermedad autoinmune. Eso es lo primero que debemos llevar. Porque como podemos ver, los anticuerpos antinucleares naturales, por ejemplo, se pueden ver alterados en personas adultas mayores o en personas muy jóvenes o en los niños. Puede haber cierto grado de alteración, pero la presencia de estos anticuerpos antinucleares en este grupo etario no necesariamente va a traducir una enfermedad autoinmune. Como podemos ver en la diapositiva, tanto los anticuerpos naturales como los anticuerpos antinucleares de tipo infecciosos no se asocia a manifestaciones clínicas de autoinmunidad. Sin embargo, como podemos ver, los anticuerpos antinucleares de clasificación autoinmune evidentemente sí se van a asociar o se van a relacionar con enfermedades autoinmunes sistémicas. Y esto es muy importante porque debemos tener en cuenta estas pequeñas recomendaciones. Por ejemplo, enfermedades en las que la prueba del anticuerpo antinuclear es útil para el diagnóstico es en el caso del lupus eritematoso sistémico porque se conoce de que hasta el 98% o el 100% de los pacientes tienen positividad de anticuerpos antinucleares. Inclusive, como vamos a ver más adelante, el Colegio Americano de Reumatología junto con la Liga Europea de Reumatología en los últimos criterios de clasificación del 2019 utilizan el anticuerpo antinuclear positivo como un criterio de entrada para poder aplicar los criterios de clasificación para poder atribuir el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico a un paciente. Algo similar pasa con la esclerosis sistémica, la polimiocitis, la dermatomocitis, el síndrome de Sjogren, que son enfermedades que pueden tener un anticuerpo antinuclear. Pero como podemos ver, estos porcentajes nos hacen entender de que no necesariamente el 100% de los pacientes con estas enfermedades necesariamente van a tener anticuerpos antinucleares positivos. Y veámoslos desde el otro lado. Si nosotros decimos que, por ejemplo, en los pacientes con síndrome de Sjogren hasta un 48% a 96% tienen positividad, también debemos tener en cuenta de que hasta un 4% a 52% de los pacientes que tienen Sjogren van a tener anticuerpo antinuclear negativo. Por ello es que es muy importante hacer una adecuada interpretación de estos resultados. En esta última imagen podemos ver algunas enfermedades en las cuales el ANA es necesario, es crucial para poder hacer el diagnóstico. Tenemos el lupus inducido por fármacos, la enfermedad mixta del tejido conectivo y la hepatitis autoinmune. Como podemos ver en los criterios de clasificación, es un requisito sine qua non para poder atribuir el diagnóstico. Y acá quizás también faltan los criterios de 2019, que comenté hace un momento, del lupus eritematoso sistémico, que también es necesario la positividad del ANA para poder clasificar al paciente. Algunas enfermedades en las que el ANA puede ser útil para el pronóstico, en la títica idiopática juvenil, en los anticuerpos antifofolipídicos, en el fenómeno del reino, pero esto en realidad es muy variable. Es muy, muy, muy variable para poder atribuir pronósticos. Debemos tener en cuenta que muchos libros, mucha literatura, y particularmente también coincido con lo que se documenta en la literatura a nivel mundial, los anticuerpos antinucleares no deberían ser utilizados para poder hablar de pronóstico de la enfermedad o ver el seguimiento o el monitoreo de la enfermedad, porque estos anticuerpos antinucleares, digamos, no varían de una manera significativa o no están correlacionados con la actividad de la enfermedad. Es decir, yo puedo tener un paciente, por ejemplo, con lupus eritematoso sistémico severo, un paciente con lupus eritematoso sistémico leve, pero no necesariamente que sea severo o que sea leve, me va a decir que tiene más positividad de anticuerpos antinucleares o menos positividad de anticuerpos antinucleares. No se ha visto una relación directa, por ello es que no se sugiere de que a los pacientes, para monitorizar la actividad de la enfermedad, se le pidan los anticuerpos antinucleares. Y quizás esta siguiente imagen es muy importante, porque nos habla de algunas enfermedades en las que los ANA generalmente no son útiles, como por ejemplo el lupus eritematoso discoide, la fibromialgia, artritis reumatoide, familiares de pacientes con enfermedades autoinmunes, etc., y muchas otras enfermedades. Pero quizás nos tomaremos unos pequeños minutos para hablar acerca de las enfermedades infecciosas, porque como vemos en la diapositiva, es muy variable la interpretación de estos resultados. ¿Y por qué será muy variable? Acá les voy a presentar dos estudios que me parecen muy interesantes para tenerlos como guía, para poder hacer una adecuada interpretación de los anticuerpos antinucleares y los resultados. Este estudio que evaluó el perfil de autoinmunidad de anticuerpos en pacientes con tuberculosis pulmonar activa, con controles que no tenían la tuberculosis, ¿qué fue lo que encontraron? Que los pacientes con tuberculosis pulmonar activa tenían elevado porcentaje de anticuerpos antinucleares o elementos del perfil ENA dentro de su serología de autoinmunidad. Por ejemplo, pacientes con tuberculosis, obviamente estamos hablando de pacientes que no tienen enfermedad autoinmune sistémica, estamos hablando de pacientes que tienen infección activa por tuberculosis. Se encontraron que tenía DNA doble cadena en un 32%, un anti-Smith en un 38%. Nosotros clásicamente conocemos que el anti-Smith es un anticuerpo específico de lupus eritematoso sistémico, pero como podemos ver aquí, se puede presentar en pacientes que tienen una infección como tuberculosis. Lo mismo pasa con el anti-RO, el anti-LA y el perfil SA. Entonces, uno de los mensajes que debemos llevarnos de esta diapositiva y de la siguiente que vamos a comentar a continuación es de que los anticuerpos pueden salir falsamente positivos en un paciente con un cuadro infeccioso. Como por ejemplo, la tuberculosis. ¿Pero la tuberculosis es el único? Evidentemente no. Por ejemplo, la brucelosis nos puede dar anticuerpos antinucleares positivos. Las hepatitis virales nos pueden dar anticuerpos antinucleares positivos. La endocarditis infecciosa nos puede dar anticuerpos antinucleares positivos. Por ello es de que es muy importante de que se sepa interpretar estos resultados. ¿De acuerdo? Quizás una de las máximas de la interpretación de los resultados del anticuerpo antinuclear es de que debemos estar seguros de que el paciente no tenga ninguna enfermedad que me podría explicar la positividad de estos anticuerpos antinucleares. Algo similar pasó en un estudio que evaluaron los anticuerpos anticitoplasmáticos en pacientes con tuberculosis para ver si es de que tenían o no positividad para la granulomatosis de Wegener o la que actualmente se conoce como poliangiitis microscópica. ¿Y qué fue lo que se encontró? En los pacientes que tenían tuberculosis en comparación con los controles se encontró de que los pacientes con TV activa tenían hasta un 30% el ANCA positivo. Tenían ANCA-C en un 52% y el ANCA-P en un 38%. Tenían un 24% el anticuerpo antinuclear. Entonces, nuevamente, aterrizamos en lo mismo. No necesariamente que un paciente tenga un ANA positivo para darnos a entender de que necesariamente tenga una enfermedad autoinmune. Por ello, antes de solicitar los anticuerpos antinucleares, antes de hacer la interpretación de los anticuerpos antinucleares, primero debemos estar seguros de que el paciente no tenga alguna enfermedad que nos podría estar falseando el resultado. Bien, entonces probablemente ahora la pregunta será ¿Los pacientes con enfermedades infecciosas, con enfermedades neoplásicas pueden tener positividad de los anticuerpos antinucleares? ¿Qué pasa con las personas que son sanas? ¿Las personas sanas pueden tener anticuerpos antinucleares positivos? Bueno, la respuesta es sí. Y esto, hay un estudio ya publicado hace también algún tiempo que nos habla acerca de las diluciones de estos anticuerpos antinucleares. En un momento vamos a hablar del patrón y de la dilución. Pero veamos acá adelante. Los pacientes que tienen un ANA positivo 1 sobre 40 se encontró sanos que hasta el 20 al 30% de las personas sanas tienen anticuerpos 1 sobre 140. Anticuerpos 1 sobre 80 el 10 al 12% de las personas sanas. Anticuerpos ANA positivo 1 sobre 160 el 5% y 1 sobre 320 el 3%. Bueno, veámoslo de esta manera. Si tienen un paciente que tenga un anticuerpo antinuclear positivo mayor de 1 sobre 160 o mayor de 1 sobre 320 es muy poco probable que este paciente no tenga autoinmunidad. Es muy poco probable. Como podemos ver en los resultados, ¿no? 5% o 3% de las personas sanas. Quizás aquí aterrizamos sobre una de las primeras consideraciones que debemos tener en cuenta en esta exposición de que las personas sanas pueden tener anticuerpos antinucleares positivos. Y no necesariamente esto se va a deber a autoinmunidad. Bien, ahora hablemos acerca de los patrones de los anticuerpos antinucleares. Clásicamente se conocen 5 que son el patrón periférico, el patrón homogéneo, el moteado, el centromérico y el núcleo larga. Como podemos ver en la imagen vamos a ver por qué se le llama con ese nombre a estos patrones. El patrón periférico se llama periférico porque los anticuerpos se van a depositar en la periferia del núcleo. El patrón homogéneo o difuso es el patrón en el cual los anticuerpos se van a colocar de manera difusa en el propio núcleo. El patrón moteado nos da a entender de que los anticuerpos son detectados con la inmunofluorescencia de manera difusa en puntitos separados dejando espacios en los cuales no hay presencia de anticuerpos. El patrón de centrómero es el patrón en el cual la inmunofluorescencia va a teñir precisamente en la fase de la división del ciclo celular en la migración de los centrómeros. Y el patrón nucleo lar nos va a hablar acerca de cómo los anticuerpos se van a teñir solamente en los nucleolos. Entonces, acá ya podemos entender por qué se le llama patrón periférico, homogéneo, moteado, centrómero nucleo lar. Clásicamente, hemos visto que el patrón homogéneo y el patrón moteado es el de los que probablemente se asocien más a los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Aquí en la diapositiva podemos ver el patrón y la enfermedad con la que se podría presentar con mayor probabilidad este tipo de patrón. Ahora, como les comenté, normalmente cuando nosotros vemos un resultado de los anticuerpos antinucleares, este resultado tiene dos partes. La primera, que es el patrón que hemos visto hace un momento y la segunda son las diluciones. Las diluciones nos dan acerca de cuánta carga de anticuerpos antinucleares son detectados en la prueba con la inmunofluorescencia o con las pruebas convencionales. En este estudio, que es un estudio muy interesante, en el cual se evaluó la asociación entre los títulos de los anticuerpos antinucleares, es decir, las diluciones y la presencia de una enfermedad autoinmune del tejido conectivo. Acá podemos ver de que luego de haber hecho un análisis y de ajustar por probables factores confusores, se encontró de que títulos mayores de 1 sobre 320 se asociaban con una probabilidad mayor de 3 para poder tener una enfermedad reumatológica. Y cuando hablamos de títulos mayores de 1 sobre 164, esta probabilidad se incrementa en 12, casi 13. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene una dilución de los anticuerpos antinucleares mayor de 1 sobre 320 o mayor de 1 sobre 640, es muy probable que este paciente tenga una enfermedad autoinmune sistémica. Ahora, hemos hablado de los anticuerpos antinucleares y tocaremos brevemente los elementos del perfil ENA. Entonces, acá lo que vamos a ver es algunos de los resultados que clásicamente se reportan en el perfil ENA. Tenemos el DNA de doble cadena que se asocia a la nefritis lúpica y la actividad de la nefritis lúpica, la actividad del lupus eritematoso sistémico, por eso es de que nosotros usualmente cuando tenemos un paciente con lupus eritematoso sistémico, le pedimos para el monitoreo de la enfermedad el DNA doble cadena. También tenemos el anti-Smith que es específico del lupus, pero como pudimos ver en las diapositivas anteriores, se puede presentar en otras enfermedades. El anti-RO y el anti-LA que se asocian con el síndrome de Sjogren y el lupus neonatal. Gestante con lupus es mandatorio pedirle un anti-RO y anti-LA porque si sale positivo nos podría orientar de que el recién nacido, bueno, cuando nazca el feto, este va a tener lupus neonatal y entonces tenemos que hacer una intervención pronta porque ese niño entre todas las manifestaciones clínicas del lupus neonatal está el bloqueo auriculoventricular. Entonces, se tiene que tener la consideración de que este niño puede nacer con lupus neonatal y se tiene que hacer una intervención inmediata. Lo mismo pasa con los anticuerpos anticentrómeros CL70 que se asocian con la esclerosis sistémica, con la esclerodermia, el síndrome de Kress, la fibrosis pulmonar. Similar pasa también con los anticuerpos antimusculo liso, con las hepatitis autoinmunes entre tantos anticuerpos. Aquí les presentamos esta diapositiva informativa acerca de los elementos del perfil ENA y las patologías asociadas. Evidentemente, no son resultados patonormónicos para estas enfermedades pero nos pueden orientar junto con un cuadro clínico que justifique el diagnóstico que vamos a atribuir. Quizás uno de los mensajes finales de esta charla son las siguientes. Un paciente que no presenta un cuadro clínico sugerente de una enfermedad autoinmune no debería ser tributario de que se le docen los anticuerpos antinucleares. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Las personas sanas pueden tener anticuerpos antinucleares positivos. Las personas con infecciones, con neoplasias, pueden tener anticuerpos antinucleares positivos. Si tienes un paciente y no sabes qué enfermedad podría tener y le vas a tomar anticuerpos antinucleares para ver si por si acaso sale positivo algo estás cometiendo un grave error porque lo que vas a ocasionar es de que si ese anticuerpo sale positivo y tu paciente no tiene un cuadro clínico sugerente de autoinmunidad te vas a entrampar. Te vas a terminar entrampando porque vas a ahondar en más estudios de autoinmunidad y probablemente te vas a estar desviando del diagnóstico real que tiene tu paciente. Entonces la moraleja es de que los anticuerpos antinucleares se solicitan a pacientes que tengan un cuadro clínico sugerente o una sospecha de autoinmunidad. Una vez que tiene eso se le pide el anticuerpo antinuclear. Si este anticuerpo antinuclear, este ANA, sale positivo es mandatorio pedirle el perfil ENA o las demás pruebas de autoinmunidad. Si el ANA sale negativo usualmente en la mayoría de los casos el perfil ENA también va a salir negativo. Por ello es de que el mejor consejo que se puede dar es de que los pacientes deberían ser evaluados de manera conjunta en un trabajo multidisciplinario o en todo caso ser referidos con los médicos reumatólogos para poder ver si el paciente es mandatorio o no solicitar este tipo de pruebas. Bien, esperamos de que este video haya sido de sagrado y les haya sido útil para poder entender y comprender la naturaleza de los anticuerpos antinucleares. Si tienen alguna pregunta no duden en hacerlas llegar al buzón de comentarios que nosotros dependiendo de la dificultad de la pregunta vamos a responderla en formato de video en nuestra página de Instagram Reumatips. Bien, eso es todo por hoy espero que les haya agradado el video y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.